Estaba claro que habría también reacciones no sólo de quienes presentaron los recursos de protección, ya sea parlamentarios o ambientalistas, sino que además de los representantes de Hidroaicén. En este sentido, uno de los abogados externos de la empresa restó importancia a la decisión de la Corte de Operaciones de Portomón de acoger a trámite los recursos y la orden de no innovar, y añadió que se trataría de un mero trámite judicial administrativo que no paraliza el proyecto. El presidente de la Corte de Operaciones, Hernán Crisoto, señaló que no corresponde responder al abogado, pero sí precisó los alcances de la decisión adoptada por ese tribunal. En este caso, el objetivo que tiene es que se paralizan todos los efectos de la autorización al proyecto mientras la Corte no resuelva. Tan simple como eso. Evidentemente es un recurso que tenemos claro que no se va a resolver en esta instancia, y la parte que obtenga y la parte que no obtenga, seguramente la que no obtenga va a recurrir a la excelentísima Corte Suprema, pero es lo que a nosotros respecta, vamos a tratar de tramitarlo en forma rápida y resolver estrictamente con forma de derecho. El ministro Crisoto señaló no compartir la opinión de quienes vaticinan que este caso se prolongaría por varios meses, ya que según dijo, hay etapas y diligencias que no son necesarias de aplicar en esta oportunidad. Hay un dicho que uno propone y Dios dispone, ya algunos abogados auguraban seis meses por ahí, la idea nuestra es lo antes posible, yo decía ayer, un mes, vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, creo que es una causa en la que, como yo digo, si nos abrimos a estar abriendo términos probatorios, ese tipo de cosas, acá no procede. Por tanto, evidentemente deberíamos resolver conforme al material que ya existe. Ya, correcto. O sea, aquí no es necesaria interrogación, interrogatorio. Exacto. Nos basta con el informe y ahí sí, evidentemente, vamos a evaluar si alguna contrastación entre los recursos y el informe amerita pedir alguna documentación, la vamos a pedir. Ya se han dado los primeros pasos en este proceso, como fotocopiar los extensos recursos para remitirlos a la intendenta de la región de Aysén y para que ella proceda a informar una vez que tome conocimiento de lo que se incluye en estas presentaciones. No solo parlamentarios aparecen en los recursos de protección, sino también empresarios como Víctor Hugo Pucci o Carlos Vial, como así también periodistas, consejeros regionales y hasta alcaldes.